Me preguntaban en un curso, me preguntaban, ¿qué es el cuerpo? ¿Qué es tu cuerpo? Quisiera que anotaras, que detuvieras el video, si lo estás viendo este video. Estamos en vivo, pero si estás viendo el video, deténlo y escribe para ti qué es tu cuerpo. Y esa es una pregunta importante, porque a mí me la hicieron el fin de semana. ¿Qué es para ti tu cuerpo? Y podemos llegar, filosóficamente podemos llegar a varias conclusiones. Una es como que es una nave espacial, nada más. En este cuerpo, adentro de este cuerpo que están viendo ustedes, este cuerpo, va un espíritu. Este cuerpo es intercambiable. Ahorita mi espíritu está en este cuerpo y después puedo, o un alma, y después este espíritu va a ir a otro lado. Aquí no se acaba todo. Cuando este cuerpo se muere, no se acaba todo. Es solamente un instrumento que me dio Dios para desarrollar una misión que tengo. Mi espíritu, mi espíritu, mi alma tienen una misión que cumplir. Y por eso me dio este cuerpo. Lo único que me pongo a pensar, bueno, me podría haber dado uno mejor, no sé, que se pareciera a Brad Pida, no sé, a Chayanne para, no sé, ¿por qué este cuerpo? Bueno, pero ya fuera de eso, este cuerpo solamente es por un momento, porque somos un poco, somos algo más, ¿sí? Y a veces nos aferramos a este cuerpo. Fallece un familiar, un amigo, y vemos la, y es una tragedia. ¿Por qué? Porque no tenemos el concepto de que solamente era un momento. Yo sé que mis hijos me los prestaron un ratito. Los vine a hacer a mis hijos, o los pude engendrar, o sea, los... Colaboré junto con mi esposa, y los fui viendo cómo van creciendo. Y solamente es un rato, porque tarde o temprano. Vamos a pasar a otro plano. En este periodo que estamos ahorita, lo que tenemos que hacer es disfrutar, cumplir nuestra misión de la vida, y prepararnos para el siguiente plano. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo con este tiempo? ¿Qué estás haciendo con esta vida? No la malgastes. No la malgastes. Recibe mil y un bendiciones. Gracias.